La policía rusa mata a un atracador que había tomado rehenes en un banco de Moscú. Ninguno de los empleados ha resultado herido. Cerca de las 9 de la noche de ayer, hora de Moscú, un joven entró en la sucursal bancaria del banco de crédito en la calle Perdomaskaya reclamando dinero. Algunas fuentes añaden que llevaba un arma y un cinturón de explosivos que amenazó con detonar si no le daban el dinero que exigía. No hay datos sobre la operación policial, únicamente del resultado. La muerte del atracador por disparos de la policía.